Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado Estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuviese ya justo a mi medida Y yo no lo pedí, solito me llegó Y vale el doble sí, un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites, pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí Es mirar tu linda carita Sonríe Como si estuviese ya justo a mi medida Y yo no lo pedí, solito me llegó Y vale el doble sí, un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites, pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mirar tu linda carita He encontrado en mi camino Días de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces Siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Piquilla bonita Llegaste del cielo en un tren del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida Me enseña en la vida El camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo Y que aún sé llorar Piquilla bonita Contigo ha nacido Mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te dé amar Con la luz de tu mirada Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún se llora Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita siempre te deja amar Cada día tu mirada me domina más y más Y en tus ojos puedo ver que no me puedo equivocar Porque sé que sí te quiero de verdad Me imagino tantas cosas cuando te miro pasar Todas ellas tan hermosas que no sé cómo explicar Pero sé que algún día tú comprenderás Mucho tiempo ya escondimos sentimientos por temor Al rechazo que tú le causaras a mi corazón Pero ahora he decidido y me he llenado de valor De contarte mi obsesión y decirte de una vez Yo soy un loco, 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 enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad Desprezar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar Esa rosa que encierra mis cosas que nunca te pude contar Yo quisiera demostrarte lo que siento Y también mis pensamientos que he guardado para ti Esta noche que luces tan linda poder tus labios dejar Ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar Yo soy un loco, enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una buena oportunidad Desprezar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar Esa rosa que encierra mis cosas que nunca te pude contar Y yo quisiera demostrarte lo que siento Y también mis pensamientos que he guardado para ti Esta noche que luces tan linda poder tus labios dejar Ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar Yo soy un loco, enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad Desprezar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar Esa rosa que encierra mis cosas que nunca te pude contar Yo soy un loco, loco, loco